presenta un mejor amplificador diseñado por satko para este competición con todos los módulos que estuvieron disponibles para lograr su máxima performance en primer lugar es el SLB TP4 es un balanceador de cuatro canales entrada RCA salida single link los cables in-link van al amplificador satko una singularidad muy especial de este equipo es que puede trabajar en esclavo como todos los productos satko o puede trabajar por separado con cualquier amplificador y cualquier estéreo ya que posee alimentación un conector parecido al de audio control y se puede trabajar por separado lógicamente con sus convertidores de single link a RCA aquí podemos manejar lo que es un buster o un overdrive o lo podrían decir para incrementar la salida de voltaje al cable single link e inyectarle al amplificador como comenté posee RCA de entrada otro de los accesorios era un sistema modular ya que el amplificador venía sin ellos estos se compraban por separado este es un note gay cuando usaban cassette había espacios en blanco entre canción y canción y con este podíamos hacer que el amplificador se callara en ese espacio sin reproducir ningún tipo de ruido este es el amplificador este es el amplificador este es el único dueño comprado desde nuevo 1995 tenemos instalado los módulos y tenemos el módulo de crossover también exclusivo para este amplificador y pueden verificar el tipo de cortes que nos puede facilitar este módulo de crossover y las variables para emplearlo estos sobres extremadamente flexibles con multiplicadores de 1 a 10 x pudiéndose emplear como high pass, bump pass, low pass este es un sistema de monitoreo tomado FRB el cual ya le retiramos la placa porque estaba un poco dañado por los años y se le mandó fabrica ahorita una nueva este es para monitorear la entrega de distorsión y potencia así como posibles problemas que pudieran tener o complicaciones del amplificador como temperatura o exceso de corriente todo fue comprado nuevo como comente como comente en 1995 voy a poner su documentación original muy pocas veces lo he instalado voy a poner su documentación original muy pocas veces lo he instalado Gracias por ver el video.